¿Por qué potencias fraccionarias? Las raíces de un número complejo en forma polar, solo que como todos sabemos una raíz de grado n puede ser expresada como un exponente también en grado n, entonces por eso es que aplicamos para potencias fraccionarias el teorema de Moivre, entonces nos dice que sea z igual a r en ángulo con teta, las potencias fraccionarias se expresan z elevado a la p entre q es igual a r elevado a la p entre q en ángulo con p entre q multiplicado por el ángulo teta si ustedes observan es prácticamente el mismo teorema, r se eleva a la n y el ángulo se multiplica por n, es lo mismo nada más que aquí se aplica para fracciones o potencias fraccionarias aquí tengo un pequeño ejemplo que nos dice calcule la siguiente potencia fraccionaria 3 en ángulo con 60 elevado a la 2 tercios entonces aquí rápidamente vamos a colocar z a la 2 tercios es igual dice que sería r a la p elevado a la p entre q es decir 3 elevado a la 2 tercios en ángulo con p entre q que son 2 tercios que va a ser multiplicado por el ángulo que es 60 ok de aquí bueno pues sabemos que z a la 2 tercios va a ser si yo elevo al cuadrado porque tenemos aquí 2 tercios el 2 es la potencia de un número entonces 3 al cuadrado nos da 9 elevado a la 1 tercio en ángulo con 2 tercios de 60 60 por 2 nos da 120 entre 3 podemos expresar de otra forma nuestra este 9 que tenemos aquí como una raíz cúbica de 9 9 a la 1 tercio es lo mismo que raíz cúbica de 9 en ángulo con 120 entre 3 que nos da a 40 40 grados y esto sería el resultado para esta potencia fraccionaria de número complejo como ven no tiene mucha ciencia es muy similar al que vimos en el vídeo anterior la diferencia de que aquí son fracciones y en el otro eran números enteros pero es exactamente el mismo teorema aquí está otro pequeño ejercicio otro ejemplo que les sugiero que lo copien pausen el vídeo lo resuelvan y podemos nosotros este después continuar para verificar si salió el resultado bien y vamos a realizarlo entonces tenemos que zeta elevado a la tres cuartos vamos a ponerlo en otro color zeta elevado a la tres cuartos porque es aquí lo que nos piden va a ser igual a dos elevado a la tres cuartos en ángulo con tres cuartos por 40 vale esto es digamos que aplicando la fórmula entonces zeta a la tres cuartos nos queda igual dos si lo elevo al cubo me queda ocho elevado a la un cuarto en ángulo con tres cuartos de 40 sería 40 por 3 son 120 entre 4 si lo expresamos de otra forma este ocho a la un tercio nos quedaría como zeta a la tres cuartos igual a raíz cúbica de 8 en ángulo con 120 entre 4 nos queda 30 grados y este sería nuestro resultado para este otro ejercicio vale y bueno pues eso es básicamente lo que podemos notar en las potencias fraccionarias de un número complejo vale bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima